Una, yo no estaba enterada del festival de Sanremo en Cuba. En la variedad de este encuentro está este segmento que dedicaremos a Sanremo Music Hours. Música que nos va a regalar una de las artistas que igualmente participan dentro de este evento. ¿Quién va a ser? Del Maris, en el extremo de allá. Música que nos va a regalar una de las artistas que igualmente participan dentro de este evento. Pero una de las más activas, al parecer, fue Analogías de Lola. Y cuando ella le responde a Analogías de Lola directamente, es que obviamente Analogías de Lola. Lo puso el teo, lo puso el teo, lo puso el teo. La cogió con ella. Y Del Maris le dice, Analogías de Lola, repito, ¿qué noticias siguen ustedes? Yo no estoy en ningún festival, han visto que lo promuevo, que he anunciado mi participación. No sabía ni que existía ese festival en Cuba. Por lo visto, ir a mis conciertos les da derecho de venir a mi espacio virtual a expresarse sin saber la realidad ni mi verdad. Qué curiosos los días que estamos viviendo. Lecciones de vida y decisiones me dan a mí con esta edad, con mi carrera, en medio de mi dolor por la pérdida de una gran amiga. Sin palabras. Voy a empezar por aquí. Sí, Del Maris, sí. Ir a los conciertos tuyos, a no ser que los invites tú, y les pagues tú el asiento, les da derecho a decirte lo que quieran. Porque ir a tus conciertos significa que te siguen. Si te siguen, van a tus conciertos, le dan like a tus publicaciones, comparten tus videos musicales, compran tus discos o tus grabaciones digitales, de eso se trata ser una personalidad pública. No es solamente cantar y que te aplaudan, o actuar y que te aplaudan, y que te cuelen en las colas de pan, o que cuando vayas caminando por la calle te digan, ¡eh, Del Maris! No, no, ojalá fuera eso, si fuera eso, todo el mundo sería artista, no. Es, tiene todo gran poder, conlleva una gran responsabilidad, como diría el papá de Peter Parker, Spider-Man. Uno tiene que saber que cuando uno es una figura pública, uno se expone a que la gente diga lo que le gusta y lo que no le gusta. Y más en esta época de redes sociales, precisamente, donde todo el mundo tiene la libertad de decir lo que le dé la gana. Todo el mundo, menos los cubanos. Eso es para empezar. Solamente. Lecciones de vida y decisiones me dan a mí con esta edad. Imagínate tú, a mí me dan lecciones de vida todos los días. Algunas buenas, otras malas, otras no me interesan, pero también me dan lecciones de vida todos los días. Y debo tener más o menos 10 años más que tú. En medio de mi dolor por la pérdida de una gran amiga. Yo entiendo, entiendo por supuesto que puedas estar dolida porque murió su hilén milanés. Pero tú sabes cuántos niños hay presos en estos momentos en Cuba por esa dictadura. Tú sabes cuánto dolor tienen esas madres. Tú sabes cuánto dolor tiene este exilio. Tú sabes cuánto dolor tiene la gente que te escribe. Porque la gente que te escribe probablemente te está escribiendo porque quiere que tú tomes una decisión, que tomes partido, que digas estoy aquí o estoy allá. Además, ahí está mezclando la faceta suya profesional con la personal completamente. A todos se nos muere gente. Lamentablemente todos tenemos en algún momento en nuestra vida un momento extremadamente difícil con algún familiar o gente muy querida o con amigos. Pero por otro lado, nosotros tenemos nuestra faceta laboral en la que no la mezclamos. Es decir, no tiene nada que ver con que yo ahora esté pasando por un cáncer de pulmón con mi madre y que tenga que venir aquí a trabajar. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, señores. La gente escribe y yo contesto. Yo tengo una faceta personal donde tengo unos problemas y los soluciono. Pero no entiendo, no entiendo eso. No lo entiendo, Robert, sinceramente. Eso es la carta, eso se llama y es así. Y mira, se va a poner brava conmigo, no me va a volver a hablar en la vida. Pero esa es la carta de la pena. La carta del dar lástima. Se me acaba, acabo de perder una. Bueno, está bien. Dejas de hacer conciertos. No. Dejas de trabajar. No. No, ¿verdad? Entonces. Dejas de maquillarte, dejas de ponerte bonita, dejas de vivir, dejas de comer. No, indiscutiblemente. La procesión va por dentro, pero va por dentro. Si va por dentro, va por dentro. Y preguntas. ¿Dónde se informan ustedes? ¿Qué noticias ven ustedes? Bueno, yo te voy a explicar exactamente qué noticias vemos nosotros. Ahí está. Eso es prensa latina. Eso no es, Roberto. El gran mal no es la prensa oficial de Cuba. Exactamente. No es la prensa. ¿Cómo se puede decir? El órgano central del comité central. Es la información a la que uno ha de seguir, ¿no? O sea, es la guía informativa del cubano. Es el único que hay. Pues ya está. Entonces, pues por las fuentes oficiales. Músicos iberoamericanos actuarán en Sanremo Music Awards. Y dice específicamente. De acuerdo con la nota de prensa oficial, también se incorporan la agrupación mexicana Calimba, artistas italianos de renombre como Tony Espósito, Ricardo Cochiante, Michele Pécora, la banda Nobel Carboidrati y la joven cantante Denise Faro. Por Cuba, tú harán destacados músicos instrumentistas como Alain Pérez, David Blanco, Buena Fe, Ernesto Blanco, Ojito Caramba, Waldo Mendoza, Adrián Berasaín, Raúl Paz y ¿qué dice ahí? Telmari. La cantante de hip hop Telmari Díaz. Ahí es donde nos informamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú no lo sabías? Bueno, mira, yo no lo sé, la verdad. Yo no lo sé. Pero mi nombre no sale en ninguna prensa si yo no lo sé. Nadie me anuncia a mí, a mí, en un espectáculo si yo no voy a ir. Y además, si de repente a ti te anuncian, Roberto, sales al minuto a desmentirlo. Por supuesto. No es decir que no estás confirmado, que es completamente distinto. No, no, pero además, fíjense que lo que ella dice es. ¿Han visto que lo promuevo? ¿Anuncio mi participación? No, Telmari. Pero yo tampoco he visto que tú anuncias tu participación en todo lo que tú haces en la vida. No lo he visto. Si la prensa oficial de un país te anuncia y tú no estás, no hay que esperar a que la gente te pregunte. Ven acá, tú estás o no estás. Para entonces decir esto que dijiste hoy. Vamos a ver lo que dice Telmari. Y vamos a analizarlo paso a paso. Y vamos a hablar de Telmari. Hola, mi gente linda. Espero que estén bien. Estoy haciendo, voy a hacer lo más clara y directa posible. Estoy haciendo este video a raíz de que se me ha atacado en las redes sociales. Algo que realmente los artistas ya estamos acostumbrados a que se nos ataquen en las redes sociales. A pesar de que uno trata realmente de siempre transmitir música, amor, alegría, paz. Es lo que siempre transmito. A pesar de que tengo muchísimos problemas y muchísimas dolencias. Pero no tengo por qué compartirla con ustedes. Ni siquiera soy capaz de compartir mi dolor y mi sufrimiento que acabo de perder a una gran amiga, su isla en milanés. Pero me veo en la obligación de simplemente informarle a los equivocados que vienen a mi muro a ofenderme. A faltarme el respeto en mi espacio virtual. Una, yo no estaba enterada del Festival de San Remo en Cuba. En la variedad de este encuentro está este segmento que dedicaremos a San Remo Music Hours. Música que nos va a regalar una de las artistas que igualmente participan dentro de este evento. ¿Quién va a ser? Telmaris, en el extremo de allá. Una, yo no estaba enterada del Festival de San Remo en Cuba. En la variedad de este encuentro está este segmento que dedicaremos a San Remo Music Hours. Música que nos va a regalar una de las artistas que igualmente participan dentro de este evento. ¿Quién va a ser? Telmaris, en el extremo de allá.